Paloma, vuela Paloma Paloma, que viene crecido el río Esa canción para Miguel Martínez, soy dos Samurai Paloma, que viene crecido el río Vuela Paloma Paloma, ojalá tengas buen viaje ¡Sí, señor! Paloma, vuela Paloma Miguel Martínez, hasta bien tu equipa El sonido Samurai, donde quieran que se encuentre Paloma, vuela Paloma, vuela Paloma ¡Buenas, Juan! ¡Buenas, Juan! ¡Buenas, Juan! ¡Buenas, Juan! ¡Buenas, Juan! ¡Buenas, Juan! ¡Eso es para ti, Miguel! Paloma ¡Hasta en cielo! ¡Hasta en cielo! ¡Hasta en cielo! ¡Esto noche, niños de los cielos noventa! ¡Guerreros, soleros, niños, surigua! ¡Acompañen contigo, Super Lukey! ¡Eso es Paloma! ¡Eso es un sonido! ¡Súper Lukey! ¡Eso es un sonido! ¡Eso es que algún tigre te toma! ¡Van famoso Marino! ¡SOLEN LOS NAMORES! Guerreros, solideros, acombay La banda que no te deja José Moreno Inquietos, Masterboy Esta noche contigo, Superrookie A través de tu transmisión Les escucha hasta el Camacho Irse a Atlanta, Georgia Hasta la República Mexicana Buena Paloma Buena Paloma Miguelón El más sabroso Ahora Desde la urbe de Chico Dices Jolly, Jolly, Jolly Contigo su excelencia Sonido Superrookie Donde quiera llevas Y marcas la diferencia Guerreros, solideros Contigo Superrookie Sonido Superrookie Dices Buena Paloma Ojalá Ojalá Tengas buen viaje Pisan las estrellas De Quietos, Masterboy Hasta bien Tu equipaje La Bomba MK6 Chiqui Chicos Chicos Sonileros Bueno Yoble que Madrazo Te bazlazo Superrookie Cuando hace frío Sonido Superrookie Cuidado Te lleva el río Esa noche para Leo El coche No suba el río No esté cerca Paloma Conmigo Sube, sube Paloma Miguel Martínez Ten cuidado Paloma Depende todos inquietos Mr. Boy Pastor Boy Toda la que desee Epecua Acabulco Siempre contigo Super Luqui Sonido Super Luqui No suba el río Arranque nuestro nido No esté cerca Paloma Todo lo que está haciendo Inescansables Lundas 2000 Sube Paloma Esta noche 11 aniversario del sonido poblanito 11 aniversario Sonido poblanito Los hermanos Rodríguez Felicidades en la buena Felicidades Cuando suba el río ¿Qué cosa? Arranque nuestro nido Por ganación luna 2000 Cerca Paloma Rey Lendor Carolina La gente de Roca Divina Sube Paloma Por ganación luna 2000 Sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma Que hago un tío ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Todos los inencansables Luz los dos mil Años van, años vienen Pero sonido Super Luqui Nadie los detiene Guerreros sonideros Bellos boricos a combay Sube, sube a la loma ¡Vuela Paloma! Buena Llobre, que madrasos Salido poblanito Sube, sube a la loma 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 Producción de la Rola Ten cuidado Paloma Cuando suba el río Y arranque nuestro nido No esté cerca Paloma La banda de Guatepey para Río Alto Ciudad Nesa Sube, sube Paloma Para David, Ismael Sube a la lomba Ten cuidado Sube, siento contigo Superluqui De que un tigre te coma Con lo quemadraza, lluvia al quemadraza Superluqui Guatepey para Río Alto Ciudad Nesa Sonido Superluqui Cuando suba el río Y arranque nuestro nido Buena Paloma, buena Paloma No esté cerca Paloma Pues déjalo conmigo Con lo quemadraza Pues sube Pal Ya de C Sube, sube Paloma Ten cuidado Paloma Con el bus y manía de Toluca Tres de toma Ya se va Esta noche todos los pocos pero locos Desde León Guanajuato Siempre contigo Superluqui Pocos pero locos León Guanajuato Buenito Live La Champamanía Desde la urbe de Hierro, New York El sonido que traspasa fronteras Superluqui Bueno, esta noche caballeros Hoy al público que nos estuvo acompañando